La lectura rápida, primera parte, técnicas y estrategias. Estimados hermanos y amigos, hoy comenzaremos este importante proyecto que nos facilitará nuestra lectura, pues la lectura es un principio cultural que nos beneficiará mucho. Veamos, en nuestro ir y venir en la vida, debemos aprender ciertas técnicas metodológicas para irnos superando cada día. Esto indica que debemos esforzarnos mucho, que es en tiempo, paciencia y perseverancia que ocuparemos mediante vayamos avanzando. Esta solo es una introducción al curso que comenzaremos el miércoles 7 de diciembre. Este es nuestro primer interés principal, la lectura veloz para sentar las bases de todos nuestros estudios que llevaremos a cabo a partir del año 2023. Comencemos entonces. Fíjate, lo primero que debemos saber en este tema es que el cerebro es nuestro básico protagonista. Sí, pues el cerebro es un órgano extraordinario y primordial recurso que nos ayudará en este proyecto. Este aliado, debemos saber cómo utilizarlo y ejercitarlo con esta finalidad, aplicando la técnica del pseudo-skimming y scanning para ir controlando la velocidad de la lectura. Entonces, iremos paso a paso para no perder ningún detalle. Y para ello, vamos a ir despacio y asimilando bien las cosas. ¿Recuerdas cuando salieron las imágenes 3D? O sea, imágenes tridimensionales que al verlas muy concentrados, podíamos observar una figura que aparecía en su interior. Sin embargo, muchas personas no consiguieron ver qué había dentro de esas imágenes. Pero otros sí lo lograron. Y veían claramente como en un espejo lo que había dentro de la imagen. Y esto se logró a través de un ejercicio que practicamos con nuestro cerebro. De la misma manera, es la lectura rápida. La cual consiste en aprender a leer por visualización y concentración. Te explicaré. Cerebre B. La mayoría de todas las personas aprendimos a leer letra por letra, palabra por palabra. Y esto estuvo bien. Pues aprendimos a leer. Pero pasaron los años. Y no logramos descubrir que podíamos emplear el cerebro para leer en bloques de palabras. Y así aprovechar más el tiempo. Pues al leer en bloques por medio de la visualización, acelerarás tu lectura y comprensión de las palabras. Solo te pondré un ejemplo. Ocupemos esta frase que ya la vimos antes como un modelo. El día está muy hermoso. Generalmente para leerlo, lo hacemos así. Palabra por palabra. El día está muy hermoso. Es decir, cinco palabras. Pero con la metodología que te enseñaré, leerás el bloque completo. Así. El día está muy hermoso. De un vistazo. Es decir, un bloque. Y con esto, y con la práctica correcta, aprenderás a leer rápidamente. Cuando yo aprendí esta metodología, me di cuenta cómo se puede dominar el tiempo para lograr más cosas en la vida. Y precisamente, hoy que tengo la oportunidad, quiero compartir contigo algunas habilidades que con los años he logrado dominar. Solo te diré esto. Todas las cosas son posibles. Primero, con la ayuda de Dios. Y segundo, con la práctica y concentración. Fíjate. Cuando tú tomas una cámara y captas un paisaje, por ejemplo, la cámara lo capta todo. La cámara no capta solo ángulo o solo una parte. No. Lo capta todo. Las nubes. El sol. Las montañas. Las casas. Los animales. Etcétera, etcétera. Esta es la forma que captaremos las palabras. De dos en dos. O de tres en tres. Y de un vistazo. Hoy, solo te mostraré las piezas que ocuparemos para nuestros ejercicios. Y mediante vayamos avanzando, obtendremos la velocidad, la comprensión y la retención en nuestra lectura. Entendiendo que nuestro cerebro es mucho más veloz que nuestros ojos. Ahora, los materiales que debes tener. Primero, un libro con letra clara de imprenta. Segundo, una regla para señalar los textos. Tercero, un lugar claro, de preferencia y sin interrupciones. Cuarto, un reloj o cronómetro. Todo esto te mostraré cómo se ocupa en el primer curso que te mostraré pronto. Por ello, estás invitado a que si Dios nos permite la vida, el miércoles 7 comenzaremos a estudiar y practicar este importante aprendizaje. Donde todos los que deseen, niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres y hombres, podrán obtener este talento. Espero entonces que te beneficies con estos estudios y ganemos mucho más habilidades en este nuevo año 2023. Espero le des like al video, lo compartas y déjame tu comentario.